Los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. No podrán ir más lejos. Medellín. Tiene la pelota pero no le sirve nada. Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde. Llega el pase cruzado. Muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad. Siguen sin conseguir el despeje correcto. Esta da buena. Recibe el balón. Se resta la duro. La alternativa ahora pasa para ellos. Y Bargüen. Y acá viene el pase largo al espacio. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Millonarios. Se toman las cosas con calma. Demasiada, diría yo. Suena el silbato. Eso es falta. La perdió por unos centímetros no más. Y Bargüen. Tiene el chance clarísimo. Bargüen. Qué buena barrida. En una zona muy peligrosa. Pero metió la pierna limpiamente. La mete por ahí. Acá está el arquero con la pelota. Moreno. Ángel. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Señor Martinoli, este equipo es como usted. Terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido. Y en especial los delanteros. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan. Y que ojalá veamos un gol. Y comienza el complemento. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. Silva. Dani. Se la sacó el rival. Lo intentó solo, pero sin éxito. Tratan de llevarlo hasta la portería. Castro. Va luchando codo a codo con su marcador. Y juegan hacia adelante. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Ahora le da toda la vuelta. Y va para adelante. Cuidado que es muy buena. Tiene mucho espacio por delante. Ángel. Ángel. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! La jugada derecha. Recibe el pase del área. A quien quiere engañar merecida tarjeta por andar de clavadista. El árbitro tenía un muy buen ángulo en la jugada y justamente dice y se dio cuenta que no hubo contacto. Despeje larguísimo del portero. Despeje larguísimo del portero. Despeje larguísimo del portero. Y Bargüeno. Amigos, esta historia ha terminado. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño.